Y una familia entera se encadenó en las instalaciones de la EPS de Comparta exigiendo la remisión a otra ciudad de un familiar, solo falta autorización de la EPS para trasladarlo a otro centro asistencial. Una familia entera se encadenó en las instalaciones de la EPS de Comparta en el barrio Las Américas en el municipio de Arauca solicitando el traslado de uno de sus familiares a otras ciudades del país. Necesariamente Comparta no estaba haciendo nada, ya estábamos cansados de que nosotros veníamos aquí, nos daban unas respuestas, nos decían de que ellos no podían hacer nada, de que ellos no podían remitir lo que eso tenía que hacer el hospital. Nosotros estábamos cansados de que íbamos al hospital, nos mandaban para acá y no nos daban respuesta definitivamente, ya hablamos con la jefa, nada, no nos daban respuesta y tuvimos que hacer eso para que necesariamente lo pudieran remitir. Por la manifestación hecha en las instalaciones de Comparta, al parecer autorizaron un avión ambulancia. Ya lo remitieron pero estamos esperando el avión ambulancia, que todavía no sale el avión ambulancia y dan ocho horas para que a él lo saquen y si no llega el avión ambulancia se pierde la remisión. El menor de edad solo necesita que el avión ambulancia llegue a la capital araucana para su respectivo traslado a otro centro asistencial. Él necesita eso, de que el avión ambulancia llegue acá para que él pueda ser remitido para Bucaramanga. La abuela del menor manifestó que su nieto se encuentra desde hace tres días en la UCI del Hospital San Vicente de Arauca sin tener alguna respuesta por parte de la EPS de Comparta. Saquen el niño que lo tenemos en la UCI, hace tres días lo tenemos y no le están poniendo ningún tratamiento y lo tienen ahí. Y mi nieto, es mi nieto, está bien grave, tiene tres fracturas en el cráneo, tiene sangre en el cerebro, tiene hemorragia interna. Y atrás aquí los mandan para el hospital, los mandan para acá, los mandan, los tienen un cogeloco. Y nosotros pedimos que tengan corazón, que es un niño, todavía está empezando a vivir, que los ayuden, que los manden para una clínica donde lo puedan operar. Según Doña Alba Suárez, abuela del menor, la EPS de Comparta no les da ninguna respuesta. No los dan respuesta, los mandan para allá, los hospitales los mandan para acá, estamos desesperados. Los familiares permanecerán en las instalaciones de la EPS de Comparta en el Barrio de las Américas, hasta que no les dé la respectiva remisión a otra ciudad del país. Claro, a donde podamos estar, los vamos a estar. Aquí vino el funcionario que trabaja aquí, los trató, a mí me trató como quiso y con una abuela con nosotros ahí, que no les importa que estén encadenados. Entonces, que los respondan, que los ayude con ese niño, él tiene seguro y todo, que los ayude, que los manden para una clínica, que tenga la UCI, que tenga, que opera. Eso es lo que creemos nosotros y más nada, que los ayuden, por favor, que se pongan las manos en el corazón, que es un niño que está bien grave y podemos pedir que lo saquen. La EPS de Comparta del Hospital San Vicente de Arauca se tiran la pelota el uno al otro y no le definen absolutamente nada de la remisión de este menor.